Ronaldo Rueda empezó a diagramar el equipo titular que enfrentará a Bolivia este viernes por la séptima fecha de las eliminatorias. Dudas muy pocas. Todos los jugadores creen estar en condiciones de responder a las expectativas, incluso los últimos en llegar, como Felipe Caicedo. Estoy tranquilo, pero voy a ganar un puesto para poder jugar titular el día viernes. Esa es la gana que tengo, es la ambición y poder ser parte de un partido muy importante para todos nosotros. Aunque el inicio del proceso de Reinaldo Rueda al frente de la selección ecuatoriana de fútbol tuvo algunas dudas e interrogantes, las mismas se han ido eliminando poco a poco. Ahora es notorio el compromiso que existe, no solo para ganar a Bolivia. El objetivo principal es clasificar al Mundial de Brasil 2014. Camino largo, pero existe un compromiso. Por el momento el pensamiento está en superar al rival de turno, sumar 12 puntos y mantener campaña perfecta en casa, lo afirma Osvaldo Minda. Hacer un buen trabajo de que el fútbol de la selección siga creciendo, que sigamos escalando siempre posiciones también dentro del ranking. Este jueves la tricolor realizará la fotografía oficial antes del duelo con los bolivianos. Según la mayoría, sirve de cábala.